8 de noviembre de 2024 Artefact Album Floatplane Canción Nathan El persuasivo y atractivo señor Don Gato acaba de recibir un magnífico y catártico mordisco del señor Pez Vibora El persuasivo y atractivo señor Don Gato acaba de recibir un magnífico y catártico mordisco del señor Pez Vibora El lúcido y onírico alquimista justo se acaba de despertar de un sueño lamar de abismal a tiempo Tras haber permanecido durante 28 años dormido tendido en la llanura abisal El lúcido y atractivo del señor Pez Vibora El persuasivo y atractivo señor Don Gato acaba de recibir un magnífico y catártico mordisco del señor Pez Vibora El lúcido y onírico alquimista justo se acaba de despertar de un sueño lamar de abismal a tiempo Tras haber permanecido durante 28 años dormido tendido en la llanura abisal El lúcido y atractivo del señor Pez Vibora El lúcido y onírico alquimista justo se acaba de despertar de un sueño lamar de abismal a tiempo Tras haber permanecido durante 28 años dormido tendido en la llanura abisal